hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy día vamos en el unboxing del caballero de capricornio el caballero zodiaco bandai empecemos con la historia con este caballero zodiaco primero que todo es mi signo por eso lo he comprado eventualmente me gustaría tener a todos los caballeros del zodiaco si se puede pero que me acompañe en esta aventura y bueno veamos te parece eso otra cosa interesante es la versión francesa creo sí ajá si la versión francesa lo conseguía a buen precio entonces empecemos con el unboxing super excelente ajá me yeah pues acá ha llegado el caballero ahí está oh esto es importante me encanta la caja la caja está está chévere está bien chévere entonces bueno vamos a verlo ok vamos a ver si a veces que tiene buen material puede puede que sea un bulec no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé si lo es y este bueno es el caballero de capricornio shura que no se puede olvidar la famosa escena cuando shiru a mi personaje favorito como ya lo he dicho se sacrifica y bueno vamos a ver vamos a ponerle la armadura a ver vamos a empezar ahí está no le entra bien obvio es la versión media pirata bamba como decimos a mi país obviamente pero creo que con esto ya se debe quedar ahí con los hombros vamos a ver qué es y ah ah e i e Ahí quedaron, no lo puedo mover mucho porque después van a salir volando creo, van a salir volando todas las piezas. Obviamente esta pieza está media terca. Vamos a intentar otro. Ahí está. Ahí está quedando. Vamos a ponerle una faldita. Ahí está. A ver esto acá. Ahí está. Está quedando. Ahora le vamos a poner el casco. Hemos decidido que estas dos piecitas no van a entrar. Y a ver. Ahí está. Caballero de Capricornio. Ahí está. Tenemos al Caballero de Capricornio. Por el precio no me puedo quejar. Para tenerlo de adorno. Obviamente estoy contento para ponerlo en el shelf. Ahora bueno. Ahora vamos a intentarlo ponerlo aquí. Vamos a intentarlo ponerlo acá ahora. Vamos a ver. Espero que les haya gustado este video. Estoy contento así. No me puedo quejar por el precio. Y bueno. No se olviden de suscribirse. Y darle like. Of course. Y bueno. Muchas gracias. Y recuerden. Estos son los juguetes de Mari. Yo soy Diego. No soy Mari. Gracias.